Hola, soy Jorge de Ferrogar y antes de empezar a comentaros este nuevo producto que hemos traído a Ferrogar voy a dedicar y voy a saludar a un seguidor que tengo en YouTube que me ha escrito un comentario en un vídeo anterior de que le mandara saludos su nick es yo soy de Coahuila, pues saludos, soy de aquí, de España y nada, pues ya aprovecho y te saludo desde este vídeo bueno, os voy a mostrar ahora esta botella Thermo del fabricante Laker es un fabricante de aquí, más concretamente de Murcia, de España fabrica aquí todos sus productos y bueno, pues ampliamos la gama de productos que tenemos de botellas Thermo de este mismo fabricante anteriormente lo tenemos en color negro, en color rosado ahora lo hemos traído, porque nos lo pedís, que sea totalmente la botella de acero inoxidable de todas formas, nosotros, como somos partners de Laker Laker en su catálogo, que habéis visto, que si habéis tenido posibilidad de productos en el 2014 entonces tiene una amplia variedad de estos colores como podéis ir viendo en esta imagen si alguno de estos colores o en las medidas no la encontráis en nuestra página web nos podéis enviar un correo electrónico o llamarnos por teléfono y nosotros nos acercaríamos a fábrica y os traeríamos esa botella y os enviamos una, dos, las que os vayáis a necesitar vale, sigue teniendo las mismas características que los otros colores hay en tres capacidades diferentes en trescientos cincuenta, en medio litro y en setecientos cincuenta este es totalmente acero inoxidable y bueno, pues el peso anda de estas son unos ciento noventa y ocho gramos doscientos cincuenta y trescientos cuarenta y un gramos características principales son botellas de acero inoxidable sanitario, vamos a poder utilizarlas perfectamente para nuestras bebidas podemos meter algo de comida líquida y tal hombre, comida deslifrizado o deshidratado ya hechos no porque hombre, tiene la boca muy pequeña algún tipo de comida líquida y tal vamos a poder utilizarlo porque es un acero inoxidable 18-8, acto sanitario botella de doble pared ¿qué quiere decir que tenga la botella que sea de doble pared y de actuación en el interior? muy sencillo nosotros cuando vayamos a meter bebida fría que aguanta hasta 24 horas o calientes hasta 12 en el exterior no nos va a sudar nada ¿qué quiere decir? que nosotros lo llenamos de agua fría o agua caliente yo siempre os voy a recomendar antes que si metéis agua fría enfríen la botella dentro antes y si metéis algo caliente, bebida caliente o comida líquida caliente de que le echemos un poco de agua caliente para que se vaya precalentando en el interior no nos va a sudar en el exterior ni nos va a quemar ni nada entonces, por eso de esto por ejemplo no tenemos nosotros funda no voy a recomendar ninguna funda tipo de estoislante ni nada porque no nos va a quemar ni nos va a sudar ni nada si acaso queréis comprar algún tipo de funda pero es para protegerla porque si se os cae, si os voy a agotar pues ahí sí, pero gastaros un dinero para utilizarla bueno, voy a comprarme una funda o buscar una funda para aislarla no es necesario se va a mantener lo que llevemos dentro de tanto frío que caliente perfectamente en las temperaturas este sería el tapón específico que es el tapón termo con su junta de nylon de todas formas de esto también tenemos repuestos y bueno, os voy a decir un poco lo que serían las medidas esta tendría... todas tienen un diámetro de unos... este tiene un diámetro 73 una altura de 80 esta tiene una altura aproximada de unos 22 centímetros y de 73 milímetros de diámetro esta tiene un poquito mayor de diámetro que tiene 78 y una altura aproximada de unos 26 centímetros y medio como he comentado ampliamos la variedad de colores espero que esta información os haya servido de ayuda ¡un saludo! ¡Suscríbete al canal!